Tres, dos, uno No sé si vienen los raperos o si vienen los sicarios Yo de oponentes y que tengo siempre varios Oh chef, no digo lo contrario Veo tu corazón y hoy se rompe tu miocardio Hey raperos, eres un careta Baila de apero de puto y aparte no tira su rima completa Para chef ser chef necesitas una receta Pero para ser rapero tú necesitas una libreta Pero eso no es indispensable Si tengo una careta porque mi apellido es Mayer Shit, eso me respalda Ten cuidado, aquí está mi mano La otra está en tu espalda La otra de su espalda, eso está muy sencillo Pasa que aquí vos pareces un puto chiquillo Y parece que con esta ya se ve el garabato Pero con esta no me ganas ni estando en cuatro En cuatro, me dice esta loca Shit, va fuera este ya se me equivoca Mate, no te metas en esa cosa Que el que come por los ojos hoy se muere por la boca Hey, se muere por la boca porque te lo atragantes Y si muriste por la boca es por aquí que bajaste ¿Qué te pasa? Esto es la ventaja Y por esa mierda por eso te baja y te relaja No te das ventaja, cabrón bobo Hoy lo parto, yo lo parto a todos ¿Qué me dice desventaja? Este loro no es la desventaja Pasa que tú mismo te mataste solo Yo no me mate solo Le pregunto al equipo Tú nunca le ganaste Aquí todos con el micro ¿Qué te pasa? Bueno, yo me trabé Y vuelvo con el beat Porque aquí ya te gané Yes Ok, tengo esta meta Mejor que no se meta en la rima completa Yo no soy de los que restan Que no les he ganado Entonces no andes buscando respuestas Entonces, ¿por qué dijiste eso? Esa es pocrecía del resto No sé por qué lo he puesto Ey, ¿qué te pasa? Aquí ya se acabó Y por eso, hermanito Mejor prefiero al Black Boy Tiempo Ah, pero no con ese maricona Ah, pero no con ese eco Cambiale del beat También está Joey Ah, como parece Hoy no, no, no Si ganas se va a tomar la mano No, 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 no No, no, no No, no No, no Y se los damos en 3, 2, 1 Este rapero no sirve para un coño Parece que este será un propio episodio Bueno, aquí llegaste ganado Y dejarte en claro Ja, eso no permite, mi hermano No Y tú rapeas con cinismo Otra vez de lo que no encaja en el ritmo Que prefiere al Black Boy dentro de este ritmo Aunque cambie del camino Al final va a ser el mismo Voy a ser el mismo Que actitud Voy a ser el mismo Porque esta vez va a ser mi virtud Mi virtud con la tuya Y pasa que en esta mierda Vos así que tú no la incluyas Ok, pero hoy te clavo Otra vez llego contra este esclavo Yed hace rato le he ganado Dice que es el mismo Claro, sigues siendo igual de malo Ey, igual de malo Tú, malo Hipócrita Y aparte rechazado Eso ha sido bien En esta fiesta Porque yo vengo Y te meto el 100 Y eso no te metas A mí me rechazan los rechazados Pero me respetan Que me respetan Ok, lo sigo en esa Otra vez más Que te pegan con un más Son más completas Ey, más completas Yo te me receto Bueno, el último que ya me ganó Este man Bueno, aquí ya me ganó Ey, good Si también se la creyó Última, última Y se acerca para allá No sé qué a demostrar Ok, como rescalbo Se acerca hacia el jurado A ver si así Rasca algo ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso! Eso, Lulia Que no apruebe el Black Boy Pues es su decisión A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Zurna! ¡Fuerte el aplauso para Joey!